La entrevista con Miguel Mendoza. Hola a todos, mi nombre es Miguel Mendoza. Inicio de esta manera una entrevista semanal en Darío Medios, un medio de comunicación que está en el exilio funcionando desde Costa Rica, pero tiene periodistas en varios lugares donde hay nicaragüenses, ahí está Darío Medios. Esta entrevista saldrá los días sábados, pero ustedes la pueden ver a la hora que deseen, los días que deseen, porque ahí queda en las redes sociales de este medio de comunicación. En este inicio, con la entrevista de Miguel Mendoza, voy a platicar con el abogado Yader Morazán. Es un experto en administración de acceso a la justicia, fue funcionario del sistema de justicia o del sistema judicial allá en Matagalpa, antes de venirse a Estados Unidos, antes de tomar la decisión de venirse al exilio. Y es uno de los 94 nicaragüenses a quienes se les quitó la ciudadanía, y creo que está en la lista de nuevos ciudadanos españoles, que fue una decisión tomada por el gobierno de España para contrarrestar, para aliviar un poquito la carga que todos tuvimos, primero los 222, después 94 nicaragüenses, a quienes la dictadura de Nicaragua nos retiró la ciudadanía, nos desterró, y nos desconoció como nicaragüenses. Bueno, quiero darle la bienvenida a Yader, ¿qué tal Yader? Buenas tardes, buenos días, no sé de qué hora nos van a escuchar, Miguel, pero la intención es la que cuenta, aquí estamos presentes, y qué gusto, pues, saludarte cara a cara, y poder compartir también con las personas que nos ven y nos escuchan. Qué gusto para mí, porque hemos hablado desde mi liberación, mantenemos contacto a través del WhatsApp, pero es la primera vez que hablamos así, yo ya sé quién sos, te conozco, te sigo, a través de las redes de tu trabajo, el que hacía allá en Nicaragua, el que estás haciendo ahora en el exilio, incluso apoyando, respaldando a los nicaragüenses aquí en Estados Unidos. Creo que vos estás en Indiana. Yo estoy en Indiana, así es, en la parte donde hace bastante frío, por cierto. ¿Y qué haces? Fíjate que actualmente estoy trabajando para una compañía de Toyota por estos lados, jamás me hubiese imaginado que algún día iba a caminar por una compañía donde te encontrás con los robots en los pasillos. Digamos que pasé de profesional del derecho a operador. Estoy actualmente operando una máquina de láser que hace la unión de dos piezas pequeñas que luego se convierten en esas estructuras donde van soportando el motor, por ejemplo, esas cosas. Ahí estamos trabajando, siempre echándole ganas y lo más importante es que en los tiempos libres o digamos en los espacitos que nos quedan, porque a veces incluso en el baño toca a veces hacer un tuit, siempre pendiente, pues vos sabes, con el corazón partido, la mitad de la mente y el corazón acá trabajando, tratando de incorporarnos a la vida cotidiana y familiar que tenemos y por otro lado, pues siempre pendiente de todo lo que sucede en Nicaragua. Cuando decís que estás en la Toyota, en una fábrica Toyota, cuando decís que manejas máquinas, que pasa un robot allí a la orilla tuyo, cuando vos entras a las instalaciones, mi pregunta es, ¿es fácil manejar esa maquinaria o tuviste que pasar un proceso de capacitación? Bien, fíjate que ha sido un reto, sobre todo por el tema del idioma y el tema de las capacitaciones, porque estas compañías son bien estrictas con el tema de la seguridad. Para ponerte un pequeño ejemplo, la seguridad es tal a los niveles que no podés, es prohibido meterte la mano en los bolsillos mientras caminas por los pasillos, aún siendo un pasillo donde no hay un riesgo, es decir, operativo, donde no hay producción, por decirlo así. Y yo, para mí se ha sido difícil porque yo soy bien hiperactivo, soy bien extrovertido, yo era de los que bajo las gradas de dos en dos, de tres en tres, o pego un salto, y ahí tengo que incluso subir y bajar las escaleras, las gradas normales, agarrado de una baranda, es decir, hay unas normas de seguridad bastante estrictas, y precisamente, ya te imaginabas en los procesos de producción, ¿verdad?, que hasta para utilizar un martillo tenés que tener certificación. Para mí es un poco difícil, como te digo, porque yo he sido muy travieso en la casa, soy de los que arregla las cosas, y ahí de pronto se daña algo, está en mi alcance poderlo reparar, pero digamos que a veces no tengo ciertas certificaciones para utilizar un taladro, para ponerte un ejemplo. Entonces, me tengo que andar frenando todo el tiempo, y esto, para llegar a eso, digamos, a ese puesto, hay que pasar varios capacitaciones y exámenes que son en inglés, que por cierto, a mí me ha tocado venirme a agarrar, digo yo, a enfrentar con el idioma, pero ahí estamos, día a día es un reto, y lo abrazamos con la mejor actitud del mundo. Nosotros los nicaragüenses no nos rajamos, y somos, como dicen los cubanos, chavos para adelante. Bueno, sí, el sentido de la entrevista, Yader, es para que platiquemos sobre la cantidad de denuncias que has hecho a través de tus redes sociales de simpatizantes orteguistas que han venido aquí a Estados Unidos y tienen delitos que pagar allá en Nicaragua, porque pusiste una persona que fue testigo en el juicio, en el circo, contra Monseñor Rolando Álvarez. Incluso has puesto al descubierto a personajes que participaron en la operación limpieza, que sirvieron de paramilitares, porque te dedicaste a mostrar a esta gente, a darles rostro a estas personas, que ahí en Nicaragua eran los que perseguían, y hablaban del imperio, y seguían la narrativa de la dictadura, y ahora están aquí en el imperio, ganando sus dólares. Yo creo que la entrevista debería hacértela yo a vos, Miguel, porque en este sentido, quien lleva el récord en mayores denuncias son vos. Pero sí, realmente, bueno, trato, siempre he tratado, al menos de no personalizar algunos actos de agresión que cometen estos adectos al régimen. Sin embargo, desgraciadamente, esta represión que estamos viendo en Nicaragua se sostiene en personas puntuales que se prestan a este tipo de actividades, que unas son incluso fuera del margen de la ley, y que han provocado mucho daño y sufrimiento al pueblo nicaragüense. A veces hay que ponerle rostros. En primer lugar, siempre he trabajado en dos líneas. La línea del Estado, por decir así, es decir, tratar de demostrar la represión que se vive en el Estado, hacer la denuncia, poniéndole nombre y apellido desde el aspecto de vista jurídico, y, por otro lado, también denunciar rostros específicos para que al menos ese discurso se desmorone. Ese discurso de mística revolucionario, de sandinismo que dice que hasta la muerte con Anir Ortega, etcétera, etcétera, y ver que realmente lo que hay detrás es un oportunismo, es decir, que no tiene ningún tipo de sustento ideológico lo que se está viviendo, y corren, por decir así, muchas de estas personas al brazo, perdón, a los brazos de lo que ellos consideraron el gobierno o el Estado agresor, huyendo del paraíso que ellos pregonan todo el tiempo. Yo creo que es importante que en este sentido, Miguel, separemos dos cosas. Del que es fanático, simplemente, ya sea por tonto, por conveniencia, que también, pues, igualmente es repudiable, pero, queramos o no, es parte de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, es parte de la libertad. Lo que sí es un delito es que esa manera de pensar se la impongas a otra persona, incluso cometas delitos, para tratar de sostener ese pensamiento único. Que hayan sido cómplices delitos. Así es, y que esa es la separación, como decís vos, el que es cómplice, el que ha participado, es decir, el que ha colaborado de manera activa en la comisión de algún crimen, ya sea de represión o de corrupción a favor del régimen. Esto hay que separarlo, porque el hecho de que vos veas a alguien en una caminata no necesariamente significa que es una persona que apoya totalmente. precisamente hace poco se exilió una de mis mejores amigas que trabajó en el Estado y esta muchacha, yo pasé tres años más o menos tratando de convencerla de que se fuera de ahí. Lo que pasa es que no es fácil para una persona que tiene hijos, que tiene deudas, que tiene compromisos, que tiene miedo sobre todo, y como me decía alguien por ahí, ojalá solo fuera que te corran. El problema es que vos sabes las consecuencias que existen al enfrentarte o ser disidente de una organización como esta. Bueno, vos estuviste al lado de muchas de estas muchachas que son, que las señalan como MRS y vos sabes el trato que se les dio a ellas precisamente por la disidencia. La disidencia en una organización como el Frente Sandinista es como salirse de la mafia y en estos tiempos, el 2018, se ha radicalizado a unos extremos que ponen en peligro no solamente a aquella persona que es disiente, sino también al resto de los familiares. A veces uno tiene... A estas personas... A veces uno se... A estas personas a las que vos has expuesto, a estas personas a las que vos has expuesto y le has dado rostro en tu denuncia, a esta gente vos la conoces o información que te llega en varias ocasiones son gente desconocida para vos o no es así? Mira, depende. A veces uno no denuncia todo lo que conoce porque lo más importante a veces con estos rostros es verificar la información. Vos sabes que bien o mal uno tiene cierta credibilidad y esa credibilidad hay que cuidarla. A veces hay que verificar, a veces son también personas con las que yo, por ejemplo, el tema de la subcomisionada de Matagalpa fueron personas que en su momento interactuamos por razones laborales, es decir, yo estaba en un juzgado especializado en violencia contra la mujer y a veces nos tocaba hacer capacitaciones o reuniones con... reuniones interinstitucionales con algunos policías, entonces algunos los conocemos, otros tenemos referencia o sabemos a quién buscar. Acuérdate que yo estoy en el medio legal, yo tengo comunicación con abogados e incluso con muchos trabajadores del Estado, en algunas ocasiones incluso con expolicías, etcétera. Entonces a veces se verifica la información por un lado y por otro lado, por ejemplo, el caso de esta muchacha que participó en la denuncia, perdón, fue parte del juicio del juicio. Así es que fue parte de los testigos que propusieron en contra de Monseñor. Esta muchacha pertenece a una familia muy reconocida por ser criminales en Matagalpa, por participar en un montón de acciones... Totalmente. Y entonces yo tenía los registros de ese caso, del caso de Monseñor y habíamos denunciado en su momento quiénes eran los testigos y de pronto y de pronto me parece que coincide el nombre de la muchacha con la que está. Es decir, el nombre del testigo con la que acaba de venir. Entonces, hacer la denuncia, ¿verdad? Y lo más importante también es documentarla. Es decir, yo sé que esta es la parte más difícil documentar, pero a veces la información está ahí, a veces solamente es cuestión de ser un poquito perpicaz para llegar a alguna información concreta. Ahora, ¿vos solo los colocás en tus redes sociales o vas más allá? Hay una denuncia, llamás al teléfono que está disponible para hacer saber a las autoridades de este país. O sea, tú, el trabajo que estás haciendo va más allá de lo que vemos en tus redes. Mira, el trabajo de todo activista, incluyéndome, hay un trabajo público y un trabajo privado. Un trabajo, digamos, que es el que no se dice. Desde mi posición he tenido, pues, me he ido abriendo campo y he tenido, digamos, alguna comunicación a veces con algunas autoridades y a través de algunas autoridades hemos logrado acceder a hacer una denuncia. Pero a veces es más estratégico, esto a veces depende del caso, a veces es más estratégico, no denunciarlo públicamente y documentar. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un caso donde llevo aproximadamente como 30 y algo de páginas, claro, no es toda información en letras, sino que a veces son capturas de pantalla, etcétera, de personas que estaban involucradas en ciertas actividades y que ahora vienen a vender otro discurso para tratar de ganar ya sea asilo político o personas que vinieron con parol porque hay que diferenciar, ¿verdad? Antes del parol también vinieron muchos paramilitares que se presentaban a la frontera con el cuento de que eran perseguidos políticos cuando realmente en Nicaragua lo que eran eran perseguidores. Entonces, y si bien es cierto, la autoridad dice, ok, pero formalmente nosotros no tenemos una denuncia en contra de ellos, no tenemos un proceso en contra de ellos, no existe una sentencia condenatoria donde digan que son criminales, pero ¿cómo los pescamos? dicen las autoridades. Entonces, en esta parte es importante que la gente sepa que la otra forma de pescarlo es que cuando ellos dan una declaración ante la autoridad de migración ellos han hecho una promesa de ley y al haber mentido es suficiente razón para que ellos les nieguen cualquier tipo de beneficio del que pueden gozar. Entonces, hay un momento de demostrar en qué mintieron, por decirlo así. La mayor cantidad, por lo menos las denuncias que se han hecho, la mayor cantidad son simpatizantes orteguistas que están aprovechando el parol establecido por el gobierno del presidente Biden y mi dilema con esto es que el parol precisamente fue una idea del gobierno de este país para solucionar un asunto migratorio que se le había salido de las manos y el asunto migratorio es porque la gente viene huyendo de la dictadura por la inestabilidad social también por el problema económico. entonces esta gente se ha aprovechado de una decisión que fue precisamente establecida para aquellos que vienen huyendo y de repente los que andan persiguiendo en Nicaragua se ven beneficiados. hay un vacío en esto del parol Mira, yo creo que en cierta medida hay un problema como todas las leyes ¿verdad? no existe ninguna ley perfecta y esta ley nosotros la criticamos incluso desde que salió y desde que comenzó a verse estos efectos que estamos viendo el día de hoy y es que si bien es cierto la exposición y justificación de la ley la razón de la creación de la misma habla de que fue creada en un contexto sociopolítico sobre la situación que estaba viviendo Nicaragua e incluso dentro de la justificación de la ley dice que el gobierno de Nicaragua de la dictadura de Don Ortega no estaba recibiendo la cantidad de deportados que debería recibir entonces como una manera de apalear con este problema se crea el parol e incluso hasta le ponen el apellido humanitario pero una de las críticas que nosotros hicimos fue que se estaba vulnerando el derecho de toda persona a pedir asilo político en las fronteras porque este es un derecho incluso de carácter internacional por un lado y por otro lado quien es realmente opositor ni sale por una frontera ni se sube un avión desde Nicaragua y menos puede tener acceso a algún documento o algún pasaporte y en el caso de los niños a veces es un problema hasta conseguir una visa de salida para menor creo que a vos te pasó con tu familia entonces eso es una de las críticas que hicimos inicialmente posteriormente comienza a haber esta demandada donde comenzamos a ver un montón de simpatizantes al régimen que habían venido pero ese no es un problema que sean simpatizantes del régimen el problema es que pertenecían a estructuras de gobierno con claves con puestos de dirección en los que de esos puestos donde a veces reciben telefonazos habían participado incluso en actos de represión o de corrupción o son personas que pertenecían a alguna estructura política entonces aquí estamos hablando de otras cosas sin embargo al hacer un análisis sobre los requisitos del parol no pregunta nada sobre temas ideológicos temas políticos si pertenece a alguna organización como el caso del asilo ¿verdad? pero esta era la primera puerta para venir a pedir asilo porque muchos de ellos vienen con parol pero vienen a veces después vienen a pedir asilo político entonces son dos cosas y las personas que también entraron por las fronteras mintiendo entonces es un problema digamos de la debilidad de la ley sin embargo lo que nosotros proponemos a las autoridades lo que nosotros proponemos a las autoridades es que ok si bien es cierto no los pueden filtrar a través de la ley en la forma tal cual fue creada pero sí puedes cuestionarlos en el puerto de entrada para filtrar este montón de personas porque hay personas que basta con que vos pongas el nombre la comisionada tal por ejemplo y aparece de que en septiembre del 2021 había sido ascendida y en Nicaragua no ascienden a nadie después de la represión obviamente si no es porque se ha ganado algún tipo de participación en contra de la población una compañera bien portada en relación a todos los crímenes que desató desde su órgano armado el régimen ahora fíjate que yo veo en redes sociales cuando vos ponés yo publico y mucha gente y dicen es que el gobierno de Estados Unidos es de izquierda y permite que esta gente esté entrando esa cosa me da risa pero yo estuve hace unos días en Washington y yo vi a gente del Departamento de Estado y yo le hice esta pregunta y ellos me respondieron mira el problema es que la gente cree que el Departamento de Estado conoce a cada uno de los individuos de esta tierra y yo me puse a pensar en las películas nosotros creemos que el Departamento de Estado es tiene una capacidad sofisticada que sabe quien es Yader sabe quien es Miguel sabe quien es Oscar sabe quien es Pedro y y no es así esta gente esta gente como vos decís hay hay que suministrarles información y en este país este país es de libertades este país vos podés hacer un señalamiento pero mientras esa persona vos no demostres que es un criminal pues no van a no van a proceder o que fue cómplice no van a proceder este es un país el problema de nosotros los nicaragüenses es que estamos acostumbrados a una dictadura en donde la Chayo y Daniel establece las leyes en este país no Biden no puede hacer lo que quiera un congresista no puede hacer lo que quiera incluso yo recuerdo que cuando vino un paramilitar confeso en la selección de béisbol yo pregunté y me dijeron y a mí me dijeron este es que una cosa es el departamento de Estado y otra cosa es migración aquí aquí se respetan las instituciones de arriba no le van a a bajar una 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 decisión a alguien cada uno respeta sus posiciones después se arreglan las cosas después se van a ver quién tiene la razón pero no es como ocurre en Nicaragua que a la Chayo la mandan a ver si dejan entrar a alguien o yo me imagino que esas listas cuando no dejaban entrar a nicaragüenses se las daban a la línea aérea y la Chayo le ha dado una peinadita a ver quién iba o sea este país es distinto y precisamente sobre ese punto a mí me da también risa algunas radicales que andan por ahí que aún habiendo vivido muchos años acá y que se sienten arios o azules que defienden ideologías rubias en los que ni los consideran personas de pronto quieren actuar de la misma manera cuando digo yo tantos años viviendo acá y no han aprendido nada o sea que funcionan las cosas como decís vos bajo ciertos parámetros de legalidad y por eso es que nosotros las autoridades lo que les proponemos son dos cosas que en primer lugar crear alianzas estratégicas con grupos de nicaragüenses que estamos denunciando porque a veces la información la tenemos solamente digamos crear un crear un mecanismo de para compartir información porque muchos podemos acceder a información que no tiene incluso el departamento de estado departamento de estado como decís vos es un país de millones de habitantes es difícil pues poder manejar todas estas cosas todas estas cosas de poco a poco o sea en Nicaragua diferencia nos conocemos todos y ahí todos podemos acceder decía alguien la vez pasada que en Nicaragua dice con tres personas llegas al más alto funcionario a través de tres vos conoces a uno ese ese conoce a otro y con tres personas llegas hasta los más altas esferas aquí no verdad aquí no sucede eso y lo otro que recomendábamos es precisamente también que se logre hacer mejores cuestionamientos es decir a veces tiene que ver Miguel con qué tipo de preguntas es la que vos haces en el puerto de entrada y eso solamente se logra conociendo las realidades nuestras las realidades que vivimos por ejemplo para un gringo es difícil entender de que tu vecina sabe tiene hasta las colillas de tu salario para poner porque los gringos acá no saben ni siquiera quién es su vecino entonces a veces tiene que ver un tema cultural un tema de comprensión y todo y por eso es que la denuncia es muy importante porque nosotros abrimos la mente nosotros abrimos el espacio la discusión el debate público por ejemplo las denuncias que has venido haciendo vos hoy es noticia nacional eso se ha discutido también a otras esferas es decir ve como elementos para vos y yo vamos a tener que cobrarle a la prensa porque han hecho varias notas de nosotros pero ahora que recomendaste ahora que recomendación haces de la gente que sí conoce a simpatizantes que se vieron involucrados en la represión y que incluso hasta te lo puedes encontrar en la calle como vos que te encontraste a dos personas en una barbería que no tuvieron ni siquiera la delicadeza de disimular su participación y hasta te dijeron que eran capaces de dar la vida por Ortega y la revolución que sugerencia le das a esta gente que anda por ahí que conoce que sabe la información quien es quien y de repente se lo voy a mandar a Yader se lo voy a mandar a Miguel que más pueden hacer mira los procesos en primer lugar los procesos de justicia son largos no existe ningún solo país que haya pasado de un estado dictatorial a un estado democrático en el que hay instaurado inmediatamente las estructuras para llevar al banquero acusado a estas personas y precisamente a través de de a veces estas denuncias o señalar a algunas personas es que se ha logrado capturar a alguien para llegar a un pez más gordo entonces esto es importante tenerlo claro para no desalentar a las personas que a veces dicen en cinco años y esto no ha pasado nada para qué para qué vamos a seguir exponiendo entonces esto es una invitación a la población para que siga en primer lugar denunciando ya sea de manera pública o utilizándonos a nosotros para que nosotros nos sigamos dando color verdad o sea para que lo hagamos nosotros a favor de ello por un lado y por otro lado también a veces uno puede seguir documentando yo conozco personas que no han publicado el día de hoy ciertos videos donde aparecen rostros de personas que participaron en la represión y que los sistemas cuando se instaure la justicia van a funcionar con la participación de la población y que puedan proporcionar elementos de prueba que podamos documentar es decir esa información ahí está yo le digo a la gente no perder las esperanzas el crimen ahí está solo está esperando el momento en que exista una oportunidad hemos visto casos de dictaduras en Sudamérica por ejemplo que si bien es cierto pasaron décadas pero fueron pero hubieron procesos todavía se siguen dando procesos se siguen juzgando persiguiendo etcétera por un lado y por otro lado también seguir seguir denunciando para visibilizar este tipo de personas y que se les caiga la careta de que son revolucionarios de que tienen mística de que van a morir con el comandante todo el rollo porque eso sirve también para erosionar un poquito la base que a ellos les queda hay que trabajar en dos puntos en primer lugar ofrecerles una alternativa también como oposición o grupo que estamos adversando estos grupos políticos que quieren representarnos una alternativa para los trabajadores del estado para las personas que no han delinquido porque si acorralas tanto a una persona que a lo mejor no ha delinquido lo que estás haciendo es creando una persona más fiel a aquel grupo contrapuesto se mantiene ahí no rompe fila por razones de seguridad o de conveniencia etcétera entonces hay que trabajar más en el tema de la implosión hay que trabajar más en el tema de el autoestima de los trabajadores del estado muchos trabajadores del estado ya están normalizados de que los fines de semana ni les pertenecen a ellos y a su familia sino que tienen que ir a asolearse a una plaza con una bandera a hacer acciones que son totalmente denigrantes porque es denigrante para una persona ser profesional haber estudiado para terminar en una rotonda de verdad bien asoleado yo creo que no es ese el objetivo porque creo que eso es lo bueno de todo esto que al venirse aquí pues sería tonto el que no mira la realidad el que no ve cómo funciona una democracia el que no se siente tranquilo en un país como este y no se termina de convencer que lo de allá es una dictadura que lo de allá son crímenes que se están ensayando porque bueno vamos a ver son un simpatizante dos simpatizantes la cantidad de simpatizantes de Ortega que se están viniendo y no estoy hablando de los que han cometido crímenes eso no hay manera eso pues la idea es que paguen por lo que hicieron pero esa es la marcha ese trabajador ese que por herencia entonces viene para acá de alguna manera yo le miro algo de ganancia que pues están viniendo cuando a mí me metieron preso uno de los interrogatorios era insistía mucho sobre que empecé porque estaba estaba empezando todavía él la cantidad de nicas que se venían de manera ilegal arriesgándose en las fronteras y yo empecé a ponerme mandaban y me decían en los interrogatorios vos quien te dio esta información obviamente jamás les dije pero en el fondo me ponía a pensar que nosotros creímos que solo los azul y blanco se venían aquí a Nicaragua aquí a Estados Unidos y de repente yo recapacito digo el problema económico es de todos nos está cobijando a todos a los no simpatizantes y a los simpatizantes y tantos orteguistas se han venido que de alguna manera el núcleo se le reduce ahí en Nicaragua así es y precisamente con los que vos mencionabas que me encontré en la barbería los tuve que encarar y y y tuve que decir precisamente eso que vos decís es decir el comandante se queda así pero se queda se queda jodiendo el país se queda la gente de los que ustedes están huyendo anda a ver cuánto vale una libre de queso en Managua anda a ver cuándo porque son realidades que están ahí que son palpables sabemos que llevan al país por el abismo y precisamente ellos están huyendo por esa misma situación que ellos crearon que dejaron ahí y que siguen alimentando de alguna manera ¿verdad? y es importante siempre dar énfasis en ese en ese discurso para para desmoronar un poquito más esa narrativa superficial de prosperidad y un país que sabemos que que va de mal en peor vos estás aquí andás pensando en Nicaragua o pensás más en la Toyota que en Nicaragua ahora es que yo debería estar estudiando inglés en vez de darte esta entrevista ¿verdad? para que para que te haga un pequeño ejemplo ¿verdad? de lo que debería estar haciendo sin embargo me dijo mi hijo una vez estaba más pequeño yo vine con él en los brazos de seis años y me dijo cuando él estaba pequeño papá me dice ¿por qué no te dedicas? me dice a ser feliz y dejar esas cosas así como dedicarte a ser feliz a hacer tu vida me dice vos sabes la mentalidad de un niño entonces yo le decía a él que también la felicidad está haciendo la felicidad también se sustenta en las cosas que uno siente bien hacer por la gente ¿verdad? o por lo que uno sabe por ejemplo me di cuenta que tenía cierta facilidad para trasladar estos temas jurídicos que a veces son un poquito difícil de comprender hasta para nosotros mismos a la población pues pero de una manera más bocosa entonces yo considero que esa es mi responsabilidad y ese es mi grano de arena guardando distancia de todos de todos los políticos partidarios que andan ahí queriéndose destrozarlos uno con los otros yo trato de mantenerme al margen ¿verdad? mantenerme desde la ley desde el derecho desde la justicia exponiendo hechos es decir me dice a mí la gente pero si vos eras sandinista no te creemos no tienes por qué creerme si acaso que yo soy candidato de nada yo no me estoy mercadeando para nada a mí no me creas yo estoy disponiendo los hechos que puedes ir a verificar ahí están si usted digo este hecho Monseñor Rolando Álvarez fue jugado en un proceso a puertas cerradas exprés sin ninguna garantía o sea no me creas a mí anda a ver y está el hecho está ahí verificable pues sí porque es que nos pasa igual y yo he platicado con amigos que me dicen a mí en unos años vos te vas a olvidar de Nicaragua vas a priorizar tu trabajo la educación de tu hija pero yo mientras no llegue ese momento yo siento un compromiso con la gente yo tuve preso ustedes están en el exilio yo también vos fuiste te quitaron la ciudadanía de Nicaragua nos han dado con todo entonces es un compromiso no 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 entiendo y yo he hecho críticas de gente que hasta era aspirante a la presidencia y que se ha perdido yo digo y ese compromiso que tenían y rápido se les quitó rápido se les desapareció sí entonces ahora vos no andas en campaña yo no estoy en campaña a veces en las redes sociales como te dicen a vos me dicen a mí ustedes deberían y yo me pongo a pensar pero yo no soy líder de nada yo no pertenezco a ningún movimiento es que usted es la oposición espérate yo soy opositor a Ortega yo no nunca he sido simpatizante sandinista y si puedo poner mi granito de arena lo hago creo que lo estoy haciendo y lo puse y lo sigo poniendo pero de eso a decir que si Monteverde es bueno que si el otro es mejor entonces no me corresponde a mí yo espero que se unan y estoy dando estas explicaciones para quitarle la idea a la gente que yo ando compitiendo por algo como vos también nos ha explicado que no competís por nada por lo que por lo que estamos nuestro objetivo es que esa dictadura se termine nada más bueno no te vayas lejos yo soy agnóstico y a mí me ha tocado digamos junto a algunos abogados y es lo que digo es decir tenemos que ponernos a pensar cuáles son los puntos en primer lugar los puntos de emergencia los puntos que nos unen los puntos en los que bro si es que somos víctimas de un régimen que nos tiene la pistola en la cabeza ¿cómo me voy a yo a poner a pensar qué color de camisa me voy a poner la otra semana cuando primero mi prioridad es pensar lo que me está pasando y cómo salir de esa pistola que tengo en la cabeza y eso lo estamos viviendo todos por igual ya sea chiquito o grande empresario o la señora del barrio etcétera nos están asfixiando a todos a veces nos ponemos a pedir tantos gustos que corresponden a gustos que se resuelven en sistemas democráticos esas diferencias se resuelven cuando ya tenemos instaurados una democracia y comenzamos nosotros a hacer un debate sobre lo que deberíamos lo que no deberíamos etcétera pero ahorita no tenemos lo más básico que es la libertad la justicia y la democracia eso es lo que tenemos que luchar todos para conseguirlo después podemos arreglar algunas cargas si bien es cierto hay personas que en este mismo en este proceso retan y yo sí digo deberían de apartarse pero lo estoy diciendo como un nicaragüense no como una persona que esté interesada en temas políticos partidarios a mí no me interesa que si va a quedar la derecha que si va a quedar la izquierda que si es centro o sea en este momento no me interesa en este momento lo que me interesa es que salgamos de la dictadura que nos está agobiendo a todos por igual estoy claro porque de repente hay señalamientos sobre un sector y yo digo tuvimos 16 años en democracia y nunca hubo esos señalamientos ahora que Ortega nos metió a todos en el mismo saco ahora si quieren sacudirse a un sector ahí hay movimientos taunamos ante el MRS figuras de este movimiento que estuvieron en alianza con partidos de derecha y tuvieron en la asamblea y vos decís si cuá por qué por qué no los acusaste de lo que ahora los estás acusando en ese momento cuando había la libertad de hacerlo porque no llevaste y no señalaste de crímenes de lesa humanidad porque también ese es un término que la gente debería de tener cuidado no todo el mundo no todos los que participaron en los años 80 son crímenes de lesa humanidad deberían de tener cuidado es una locura porque porque no hay una acusación abierta como si la la tiene Ortega Murillo y su mafia y eso es importante tenerlo claro como decís vos porque queremos resolver ahorita problemas que no se resolvieron en momentos democráticos y por ejemplo hay unos ahí que quieren resolver hasta los crímenes de los 80 y de pronto se saltan hasta los 70 pero es que si humanamente es imposible resolver los que hay ahorita te imaginas que vas a poder resolver eso del pasado no estoy diciendo que no se le debe señalar todas las personas se les debe señalar cuando han cometido algunos actos pero no podemos meterlos a todos tampoco en el mismo saco no ni incluso a los trabajadores del estado voy a poner un ejemplo a mí me acusan porque yo en su momento voté por Daniel Ortega y entonces le digo yo discúlpame si yo estoy doblemente encachimbado le digo no es que a mí me engañaron ni a un orden yo me siento engañado fíjate que un uso una vez yo le dije a un tipo yo no me siento decepcionado por el MRS yo nunca he sido MRS si me siento decepcionado por Alemán y por el montón de zánganos liberales que pactaron con Ortega eso si me traicionaron a mí porque yo voté por Alemán yo voté por Montialegre yo después voté por Fabio lo he dicho lo he explicado entonces yo no puedo estar más decepcionado con el MRS porque nunca he creído en ellos ahora el asunto de lo ahora el asunto de irse más allá si y sobre este punto yo le digo quien en Nicaragua no ha sido engañado por la clase política vamos decime quien no ha sido engañado si así como fui engañado yo claro a mí me engañó el peor verdad pero aquí todos hemos sido engañados y te voy a decir algo incluso yo pude haber sido o pertenecido al Frente Seminista y seguiría votando a lo mejor por Daniel Ortega le digo yo y nunca hubiera llegado al poder porque incluso Ortega llega al poder en las elecciones que obtuvo menos votos en toda su historia pero llega al poder precisamente por la contraparte también es decir por el partido que el mismo provoca la responsabilidad a quien corresponde es decir y es que estamos hablando de ese tema ya que estamos hablando de ese tema para cerrar la entrevista se han hecho virales algunas declaraciones o expresiones de sujetos que llaman a un levantamiento armado cuando no existen ni las condiciones no existe ni el financiamiento y lo más lindo es que hay personas que llaman a la guerra pero ellos están lejos de ese escenario miré a una persona que ahora ya viejo llama a la guerra de la familia Somoza pero cuando era un jovencito no anduvo en la contra entonces hay una contradicción en esto cuando debió estar y que tenía la edad no lo hizo ahora que ya está viejo que vaya en otro pero él está llamando a la guerra es una contradicción es como muchos que dicen ah es que ustedes están en este plan y yo digo pero si usted corriste hasta la de chipoteada menos que querrá ir a agarrar un fusil son son cosas son contradicciones que la gente debería de entender que esos planteamientos y esos discursos son meramente populistas son demagogia pura porque si ellos consiguen el financiamiento y lo veo con su chopo ahí sí hay que creerle pero no están en ese plan pero también hay otra cosa y eso parte creo de la misma confusión que se quedaron atrapados en décadas que ya no existen en otros tiempos se podía hablar de esto porque vivíamos bajo una guerra fría había financiamientos de un lado y del otro lado por debajo de la mesa pero estamos en otros tiempos Miguel y precisamente coincide esto con ese famoso discurso que la izquierda que la derecha en estos tiempos en un mundo globalizado en el que vivimos el día de hoy ya eso de izquierda y derecha eso quedó en el pasado son retóricas que formaban discusiones en décadas donde no tienen ningún tipo de vigencia en la actualidad en la actualidad ahora nosotros que tenemos una mentalidad un poquito más abierta hablamos de democracia y hablamos de dictaduras y por eso es que vemos por ejemplo para ponerte un ejemplo Daniel Ortega que se vende como el paladín de la igualdad de género recibiendo con los brazos abiertos a quienes al gobierno de Irán que es uno de los que más señalados por violar precisamente los derechos en contra de las mujeres vemos también que durante todos estos años en los que ellos decían que eran revolucionarios que eran que estaban a favor del proletario y todo el rollo desbarataron los sindicatos desbarataron las cooperativas y con quienes se codiaron con los empresarios que venían digamos de tendencias capitalistas vemos aún ahí Bukele que abiertamente decía que era socialista hace un par de años y de pronto ahora lo catalogan como derecha lo que quiero decir es que ya esto de las ideologías estas cosas ya no es el tema central el tema central es que son delincuentes son criminales sean de izquierda o sean de derecha porque lo que son son criminales y eso es lo que hay que señalarles a ellos los delitos que están cometiendo porque por conveniencia por ejemplo se codean con ciertas tendencias te voy a poner un ejemplo el mayor la mayor contraparte del partido comunista en Rusia es Putin Putin es conservador ortodoxo y digamos que es la contraposición de lo que podría ser la izquierda en Rusia y tiene en Nicaragua hay una confusión en Nicaragua piensa en lo contrario ya porque como claro él sí es nacionalista y él trata de rescatar lo que era la antigua URSS pero la URSS por ser un imperio por ser una potencia en el sentido como fue anteriormente la unión de todos de todos esos estados pero esa es la idea que trata de rescatar con codeándose con empresarios con élite con esto etc entonces si vos te fijas esto es un gallopinto un arroz con mango que no se entiende incluso dentro de la oposición quienes son los que representan actualmente al sandinismo a nivel internacional acabamos de ver a Bolífero Navarro en el foro de Saúl que es el foro de un montón de izquierdistas vimos a Chicón Rosales hace yo creo que en el chipote estaba representando al frente sandinista en la internacional socialista cuando fue expulsado los sandinistas fueron impulsados de sus amigos entonces esto es un tema de delincuentes contra personas honestas que simplemente queremos la libertad la justicia y la democracia y a la que me someto al escrutinio de que alguien me señale algún acto de represión o de corrupción en el que yo haya participado y es más fíjate que un día de estos analizando dije yo hombre pero ahora que me acuerdo el juzgado en el que yo trabajé ni siquiera el juzgado por decir que por el IPEU agarraba terminación ni siquiera el juzgado nunca que yo estuve ahí nunca fue señalado ni siquiera de un acto de corrupción nunca o sea que se conozca ningún acto de corrupción y entonces yo digo a la gente yo los invito ve ya juramentaste como español fíjate que hice la solicitud y creo que voy a salir en la próxima semana o en los próximos 15 días verdad si todo si todo sale bien hice la solicitud lo que pasa es que la hice un poco tarde estaba digamos valorando algunas circunstancias etcétera etcétera sobre todo esperé que me saliera a mi residencia y después de la residencia pues hice la solicitud precisamente pensando en que en situaciones de asilado político todavía podía vos sabes que uno como abogado a veces uno los temas estos de derechos a veces uno trata de no dejar cabo sueltos ok bueno te quiero agradecer ya ver por la entra el sentido de esta entrevista en dario medios era precisamente para que habláramos sobre estas personas simpatizantes de la dictadura que ahora están disfrutando de las mieles del imperio después de participar algunos no todos en en la represión en la persecución en las campañas de odio hacia los opositores ahí en Nicaragua y que han venido aprovechándose de una decisión del gobierno de Estados Unidos de favorecer precisamente a los que eran perseguidos y a los que no podían estar en Nicaragua por distintas razones pueden ser políticas pueden ser económicas pero hay una fuga importante de simpatizantes orteguistas que la gente se ha encargado de mostrarlos y nos envían ese material y pues de alguna manera Yader yo lo he hecho también nosotros estamos ocupando nuestras redes sociales queríamos conocer esa tu opinión gracias Yader gracias a vos Miguel abrazo bien esta es la primera entrevista con Miguel Mendoza los fines de semana el día sábado y también en la semana usted puede verla en todas las redes sociales en todas las los medios que hay de este de este medio de comunicación valga la redundancia en el exilio como es Darío medios ustedes están atentos porque vamos a estarle presentando este tipo de pláticas de hoy en las siguientes los siguientes sábados todas las semanas aquí para que usted además de que lo comparta que vea la entrevista y que la platique con su gente para que vayamos creciendo la comunidad en estas direcciones de redes sociales gracias a todos la entrevista con Miguel Mendoza una producción de Darío medios 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 Gracias por ver el video